Lidia Prado como compañera de Pedro Infante. A raíz de su participación como extra en las películas La barca de oro y Soy charro de rancho grande, protagonizadas por Sofía Álvarez y Pedro Infante, Lidia Prado llamó poderosamente la atención del ídolo de Guamúchil. Fue así que tras la muerte de Blanca Estela Pavón, quien fuera su compañera de éxitos de taquilla como Nosotros los pobres y La mujer que yo perdí, se buscó una sustituta para formar una nueva mancuerna artística. De esta manera, Lidia Prado protagonizó junto a Pedro Infante las mujeres de Mi General, El Gavilán Pollero, Los Gavilanes y La Vida no vale nada. Además de dos proyectos más que no pudieron realizar, debido a la muerte de Pedro Infante, el que con niño se acuesta que fue estelarizada por Germán Valdés Tintán y Ando Volando Bajo, donde se reuniría de nuevo con Luis Aguilar y en la que Pedro Armendariz toma el lugar que le tocaría interpretar a Pedro Infante.